Para florecer en otros aspectos, busco un cambio en mi vida a nivel personal, interior y bueno, quiero flashear con la naturaleza y un poco con el rey, que es la esencia de todo. Para el mono, loco. Ya no esperen más, brindemos por este día en nuestra vista, ya no me busquen, más que seguro me encontrarán acá. Tomando dice esta canción una vez más, armando pipas de historias extrañas. Déjate piedras, la mina que ya caza, pero un mono nada va a cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Memorial Night!